Brevemente, ¿qué problemas de salud tenía antes de estar en el programa Lolita? Buenos días, doctor. Bueno, yo antes de entrar al programa tenía, primero tenía glucosa altísima, tenía diabetes, tenía hipertensión, tomaba medicinas para la diabetes, para la hipertensión, tomaba para la tiroides. ¿Le recomendaron algún rato no comer mucho en la noche? No, no me recomendaron. ¿Comía a qué horas más o menos? Yo comía a la hora que llegaba del trabajo, unas veces a las 7, a las 8, a las 9. ¿Cuando comía en la noche no le subía más la glucosa, Lolita? Sí, 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 sí. ¿Nunca le recomendaron no comer en la noche? No, no, nunca me recomendaron. ¿Sólo era más medicación? Sí, era la medicación. Antes de venir al plan estaba tomando 500. Sí. ¿Iba a tomar cuánto? Iba a tomar 850. ¿Y qué pasó? Decidí ir al plan y ya no tomé más. ¿Este es un vestido de hace cuánto tiempo? Por favor, Lolita, es vestido suyo. Este es mi vestido de hace un año. ¿Hace un año, Lolita? Hace un año yo usaba este vestido. Pero ahí entra dos veces ahora. Claro, me acuerdo tan claro que mientras estaba en el plan, yo iba midiéndome la presión. ¿La presión? Mi presión llegaba a 109, a 110 y usted me decía que tengo presión de quinceañera. Sí, mi presión ahora está normal. ¿Ahora estás normal? Sí, sí, sí. Qué chévere. Un año después, ¿no? Un año. Un año después, ¿no? Un año después, ¿no?